El presidente de la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha, Cristóbal Jiménez, ha declarado que a pesar de las bajas temperaturas que hemos tenido a finales de mayo, el melón podría comenzar a cortarse a finales de julio. Este año va desarrollándose en su fecha normal. Hemos tenido mucha lluvia, algo de frío, pero bueno, entra dentro de lo normal la primera fase del melón. Este melonar ha estado con manta térmica, este será uno de los primeros que salgan al mercado aquí en Castilla-La Mancha, o sea, de los primeros que podríamos estar hablando si se va desarrollando tal cual está y el tiempo sigue las condiciones normales, pues del 20 y tantos de julio en adelante. Un inicio de campaña que si se respetan las previsiones, en este momento en el mercado quedarían restos de Murcia y el melón extra de La Mancha saldría al mercado, por lo que tendría buena acogida. Lo normal es que a finales de julio ya Murcia está terminando, prácticamente lo que queda en Murcia son restos y nos solapamos muy poco, entonces salimos nosotros al mercado con un melón de primera calidad, un melón extra, el melón de La Mancha, el característico de La Mancha, que es único, porque además es único, porque tiene unas condiciones naturales del clima, del agua y del sol, que hacen un melón único. Y luego otra cosa muy buena que tiene y es la estacionalidad, que a partir del 10 de agosto todo el melón verde que puede haber en Europa es que es de Castilla-La Mancha, procede de Castilla-La Mancha, casi, no casi, en su totalidad, con lo cual, bueno, estamos solos. El presidente volvió a hacer hincapié en lo importante que es vertebrar el sector para garantizar unos precios que al menos cubran los gastos de los agricultores. Bueno, pues es mercado puro y duro con un producto perecedero que te dura 10 días, lo puedes tener 10, 15 días entre las manos, no más. Luego entonces ahí es donde está el equilibrio entre oferta y demanda. Y vertebrar el sector de tal manera que los tres eslabones de la cadena pues obtengan una rentabilidad razonable. Los tres, no uno solo, sino los tres, productor, distribuidor y manipulador y el distribuidor final, que son los tres eslabones principales de la cadena del producto que le llegue al consumidor como le está llegando unas condiciones de calidad y cumpliendo la trazabilidad que la ley exige y que al final vayamos obteniendo todos rentabilidad. La superficie destinada a la plantación del melón y sandía es muy similar a la de la campaña anterior. Según los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 2017, habrá en torno a 10.000 hectáreas unas 7.000 de melón y el resto de sandía. En ambas producciones destacan la provincia de Ciudad Real con 5.800 hectáreas de melón y 2.500 de sandía. En cuanto a la producción, la campaña basada al melón superó las 200.000 toneladas y la sandía las 113.000 según datos ministeriales.